El segundo piso es donde hacen hoy día. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Carmen, ¿cómo están? Feliz de tenerte aquí. ¿Viniste con papá al trabajo? Sí. Hoy es el día de traer los niños para el trabajo de los padres y yo estoy planeando estudiar las comunicaciones. ¿Qué rama tú me recomiendas para estudiar? Tú, mira, eres espectacularmente linda, eres inteligente, hablas muy bien, así que yo siento que tú debes estar en entretenimiento con nosotros. ¿Te gusta entretenimiento? A mí me encanta. A ver, ¿quién es tu cantante favorita? Tengo que decir Bad Bunny. Bad Bunny. Pues mira, aquí tú puedes entrevistar a Bad Bunny, puedes ir a los conciertos de Bad Bunny. O sea, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer aquí en Casa con Telemundo. Así que nosotros nos vamos a quedar con ella. Andrea se queda con nosotros. Ella va a ser parte del evento. No, no, pero en hoy día es mejor. No, no, no. Aquí en Casa con Telemundo. Aquí se baila. Mira, nosotros entramos bailando. ¿Tú bailas? Un poquito. Dale, vamos a bailar. Una, dos. Ahora, ¿dónde te quedas? En Casa con Telemundo. Eso. Ay, Andrea, yo no sé qué tú estás haciendo, pero estamos en la mesa caliente. Giselle, ¿cómo tú estás? Hola. Qué bueno verte. Te presento mi hija, Andreita, 14 años. Quiere estudiar comunicaciones, pero no sabe si por el periodismo o por el área del entretenimiento. Pero, ¿qué es tu consejo? Me voy a acercar aquí a la famosa Andrea. Dios mío, por fin te conozco, mi amor. Qué bueno. Bienvenida a la mesa caliente. Hola, Carlos. Ay, sí, gracias. Pues, mire, yo creo que tú deberías estar aquí conmigo en la mesa caliente porque te veo que eres una niña muy inteligente y aquí puedes hablar de todos los temas actuales. Puedes hablar de cosas simpáticas, pero también cosas que son un poquito, digamos, más fuertes, que le interesan a la comunidad, sobre todo a nosotras las mujeres. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta? A mí me gusta la idea. Julio, qué bueno verte. Qué gusto verte, Carlos. Me presento a mi hija, Andrea. Hola. ¿Cómo estás, Andrea? Mucho gusto. Igual. Andreita tiene un interés de estudiar comunicaciones, pero aún no sabe si el periodismo o el área del entretenimiento. ¿Qué tú le aconsejas? Periodismo, por supuesto, periodismo. Mira, si lo que tú quieres es ayudar a los demás, servir a la gente que nos ve en casa, estar al frente de las cosas importantes que pasan en el mundo, tienes que estudiar periodismo. ¿Qué tú crees, Andrea? Pues, a mí me gustó la idea. Andrea, todo te gustó y todavía no te has decidido. Cuéntame, ¿a qué te inclinas? Pues, que me gustó todo. No sé. No sabes todavía. Entretenimiento, periodismo, ¿qué tú crees? Tengo que escoger noticias. ¿Noticias? Sí, tendría que escoger uno. Ok, claro. Noticias. Tenemos la próxima reportera. Debo de decir algo, debo de decir, debo de decir algo, Andrea. Debo de decir algo. Cuando estuviste en casa con Telemundo, cuando estuviste con la mesa caliente, estás aquí con nosotros, tengo que escoger noticias. ¿En serio, noticias? ¿Te diviertes más? Creo que te diviertes más en un concierto de Bad Bunny. Sí, pero todo, todo. Todo, todo, todo. No, no, hasta nosotros. Bueno, mira, aquí pasa todo. Aquí haces periodismo, aquí das información de entretenimiento, entonces seguramente hoy día te la vas a pasar bien. Mi consejo de papá, haz siempre lo que tu corazón te dicte. Tu mamá y yo siempre te vamos a apoyar en lo que tú decidas. Tú tienes mucho talento, eres muy linda y tienes un corazón gigante y sabemos que vas a lograr lo que tú quieres. Así que sigue adelante. En el camino de la profesión y de la adultez a veces tiene sus retos. Siempre te voy a pedir una cosa. Nunca, nunca, nunca en tu camino por la vida te olvides de Dios. Él te va a acompañar siempre y cuando la situación se torne difícil, él va a estar ahí contigo. Pero sé que vas a lograr lo que tú quieres. Te amamos mucho. Ay, qué hermosas palabras, Carlos. A los papás que siempre sepan en casa, que definan cuáles son las cualidades de sus niños, sus habilidades, en qué son mejores. Y sobre todo a las cosas que busquen orientación para que los niños cuando ya lleguen a la universidad, sabemos los altos costos de las mismas, sepan y entiendan y estén definidos en lo que realmente quieren en la vida. Yo creo que ese es el mejor consejo. Y que se aprendan a conocer desde chicos, porque muchas veces nos metemos en otras cosas o queremos crecer muy rápido. Y se nos va el tiempo a disfrutarlo también. Gracias, Andrea. Qué gusto. Muchas gracias, Andreita.